Acuario, aquí el signo más inteligente, ¿verdad compañero? Supuestamente entonces, Urano, al estar en buenos aspectos, fíjense bien. Urano, de alguna forma, ha estado moviéndose en tiempos. Y entonces las cuestiones paralelas le están afectando con un escorpión. Cuídate mi amigo, cuestiones de escorpión, casa, la casa cuatro de hijos, relaciones, pareja. O enemigos ocultos, fíjate, que están entrando cerca de ti y que puede ser que le den la vuelta. Así que tan inteligente, pero puede ser una animadversión, problema, enemistad, enemigos ocultos y demás de ellos. Además de que, fíjense, Urano está en Aries. ¿Y quién creen que tienen en oposición? A Marte, a Saturno y a la fortuna. Peligro, por ejemplo, con Aries, gente joven, malos entendidos, con Saturno, pasado, presente o cuestiones del ayer. O problemas del pasado que también se están enfrentando con. Y el dinero que pudiera estar escaseando por gastos que se están presentando.